lo que yo quisiera que alguien que no se necesita un coeficiente alto de cualquiera de los grupos o de la central me dijeran a mí si el de así por aquí un audio la familia no va la familia no está en marcha o ese no es familia teniendo esa persona un contrato cotalitis o su papá o su mamá por qué perder tiempo en esas trivialidades porque simplemente un eugenismo para echarle vaina a otro cuando realmente no está diciendo una verdad ahora dime el que una persona diga por aquí que fulano no es heredero que perencejo no es heredero que perencejo de que la familia no va la familia está con ellos está con ellos la familia porque yo digan un audio la familia no va a hacer esto mi pregunta es cuánto te siguen porque todo el que dice la familia no va es como que tiene la familia metida en el bolsillo o sea los los 50.000 están metidos en el bolsillo de esa persona y él dice no la familia no va a hacer la familia no está en esto pero quien te sigue a ti eso es lo que a mí me encebolla el hígado julio ángel que por qué siempre todo es ese no es familia esos grupos no son familia pero pero tienen una cotalitis entonces cómo van a decir que no son familia simplemente por echarte un eufenismo echarte una ironía echarte una vaina que las dos palabras significan lo mismo cuando esa no es la realidad yo quisiera que alguien me explique en qué está basado el término no es familia si tiene una cotalitis la familia no va hablando en términos de los 50 mil herederos como que esa persona lo controla como si lo tuviera en el bolsillo delantero de la camisa eso hay que romper eso porque eso está mal empleado y es simplemente otro tipo de ataque como la lista que yo escribí en donde todas esas palabras son irónicas para echarle vaina a alguien pastor murray no sé si mi swing puede ser sacado tan rápido el bate para batear una recta a 100 millas por hora pero dame ver si te contesto mira frenar aunque le guste o no le guste a mucha persona yo voy a expresar lo que yo entiendo que es mi verdad frenar no tiene el total de la familia ahora no quiero que se escuche altanero ni prepotente nosotros no nos van a gloriamos de que una parte grande de la familia está de acuerdo con los lineamientos o ha visto lo que es el proceder el caminar el accionar coherente vertical directo aguerrido en contra de nuestros enemigos incluyendo las acciones de que desechamos de johnny puertura reyes frenar es el es el estamento de la familia el órgano de la familia la institución de la familia que tiene mayor credibilidad aunque así mismo tenemos grandes ataques de nuestros enemigos y puertorreal lo sabe puertorreal le ha dicho en su círculo privado a sus cercanos y agentes que al único grupo que él le teme es a frenar no lo digo por buena gloria dios me libre jamás no quiero que se escuche arrogante ahora bien usted está en la plena verdad porque quieren atacar de estudio de familia porque la gente trata de manipular o hacerte sentir mal que no lo van a lograr porque si yo tengo un cuotalitis y la central del derecho fue que certificó que yo era heredero era era heredero como es posible que hoy ellos digan tú no eres 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 heredero aunque tú tengo un cuotalitis a pues entonces usted no verificó mi verdadera identidad o calidad y usted me introdujo sin ser heredero cosa que de mi parte yo no tengo duda de lo que yo soy tal vez lo han hecho con otras personas introduciéndolo sin ser herederos pero aquí nadie puede sentirse más heredero que nadie y especialmente si tiene un cuotalitis y tiene su geneología o puede probar que lo es entonces yo creo que su inquietud es válida pero yo concluyo con esto si tú tienes la familia a tu favor yo voy a aterrizar cuando puerto real convocó frente al obelisco frente en el eugenio maría de hosto el mismo día que la familia estaba en la fiscalía cuánto llevó puerto real allí y él anunció que iba a ir y no fue grabó un vídeo un día antes en el obelisco en el obelisco macho como se le llama y él no fue ahora cuánto habían ahí 150 200 personas cuánto había en la fiscalía había más de mi casi mil personas mucho más entonces quién quién se cree que dueño la familia si puerto real es el dueño de la familia que convoque y haga una marcha porque no tiene esa calidad primero anda corriendo como un cobarde anda corriendo como un vil cobarde y a un líder que corra y no de la cara como tú te llenas de orgullo en decir que ese es tu líder como dijo el señor senón por dios entonces nosotros no nos jactamos pero no existe un grupo en la actualidad que concite la simpatía como frenar aunque le duela a quien sea y esto no es de arrogancia ni de orgullo pero hay gente que le molesta hasta eso que la gente haya identificado que nuestro nuestro criterio nuestro accionar nuestro modo de comportarnos vertical a favor de la familia eso le causa roncha y envidia a mucha gente y lamentablemente no ese no es el deseo de nosotros el deseo de que todos nos unamos no en grupo sino como familia que cuando digamos por aquí no oigan que frenar sino vamos a hacer lo mejor a favor de la familia a favor de los intereses de la familia no a favor del protagonismo ni le liderazgo ni para engrandecerse ni para buscar pesetas ni para negociar ni de que no están acusando que estamos en política por dios entonces ahí está respondida la ya la pregunta cuánto te siguen a ti para tú decir que la familia está contigo porque con el descrédito que tiene la central del derecho con el descrédito que tiene la central del derecho el más pequeño de los rosarios le gana una encuesta en contra de la central del derecho